Y comentábamos hoy que el presidente electo hizo una recorrida por distintos medios de comunicación y fue consultado acerca de cuáles serían las primeras medidas que tomaría cuando asuma la presidencia. Específicamente se le ha consultado sobre la ley de alquileres. Al respecto sostuvo que iba a pedir la derogación de dicha normativa. Hemos consultado con el señor Sergio Centurión, quien es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de aquí de la provincia del Chaco con respecto a esta posibilidad y a esta decisión y propuesta del presidente electo. Y nos contestaba lo siguiente. Lo mejor que podemos hacer en este momento es poner un poco un manto de tranquilidad, digamos, en la ciudadanía en general cuando aparecen este tipo de declaraciones. Yo creo que desde la jornada de ayer el presidente electo se ha visto envuelto en un tsunami de preguntas respecto a lo que va a hacer su gestión y las medidas que va a tomar respecto a muchos temas. Entre ellos cayó este tema que nos toca muy de cerca, que es del mundo inmobiliario, y que tiene que ver con los alquileres que realmente ha tenido muchos vaivenes durante el año. En principio lo que digo es que es una respuesta a una pregunta puntual y que seguramente es intención del presidente electo tomar alguna medida al respecto en el futuro. Eso no significa que eso vaya a pasar en lo inmediato. Y por otro lado, tampoco es una apostatada del Poder Ejecutivo cambiar normas, legislación. Esto ya es inherente al Congreso. Con lo cual, esto debe pasar por el Congreso y eso lleva tiempo también. Así que en ese sentido lo que digo es que nosotros tenemos actualmente una norma. Esa norma sigue vigente. Creo que todavía va a seguir vigente por un tiempo. De hecho, entendamos que hasta el mismo Congreso va a tener una nueva conformación que vamos a tener que entender cómo se va a conformar y se va a mover en ese sentido. A veces las respuestas apresuradas o impresiones de la parte política a veces traen muchas consecuencias negativas para los sectores, en este caso el nuestro. De hecho, ya nos ocurrió en su momento durante este año, cuando todavía estaba vigente la anterior ley de alquileres, desde el sector político se hizo referencia a que era conveniente derogar esa ley, cambiarla, modificarla, y la expectativa que eso generó en la ciudadanía fue muy alta y eso por lo general lo que trae es parálisis. La parálisis por lo general nunca es buena en ninguna economía y en ningún país.